Aquí estamos otra vez nuevamente en Instagram para hablar con otro de los protagonistas, en este caso va a ser un ex jugador del tal Arrachivi Club, me refiero a Facundo Tigre de Panceira, que está en el Arrachivi Italiano, pero también tuvo una rica y extensa campaña como jugador, ya sea en los distintos seleccionados juveniles, como también de mayores, de los Pumas Seven, de los Pumitas, bueno, la verdad que Facundo tiene un montón seguramente de cosas para contarnos. Estando así como pactamos a las dos, seguramente ya en breve va a aparecer el Tigre del otro lado, que en este momento se encuentra en Italia, como decía, en Génova, así que bueno, ya esperando que Facundo se conecte y empezar a repasar un poco de su linda historia deportiva. Cuando aparezca el Tigre, ya arrancaremos con él hablando, así que vamos a estar repasando un poco de lo que fue su experiencia en el rugby de Francia, también en el rugby actual en Italia, más allá de esta pandemia, pero bueno, ahí está. Hola Tigre. ¿Cómo va Martín? ¿Cómo fue eso querido? ¿Cómo va en orden? Todo muy bien, acá andamos cumpliendo la cuarentena, así que tranquilo en casa. ¿Estás en Génova? Sí, sí, la verdad que ahora me vine acá para la ciudad donde es mi novia, estoy novia con una italiana, y bueno, por lo menos para estar más acompañado, aparte yo vivo en un departamento y acá por lo menos en una casa, tenemos para disfrutar el jardín y estar un poquito más afuera y no estar tan solo allá en Calvizano, así que un poco más. Bueno, Tigre, cuando uno empieza a repasar tu historia, ¿ya hace cuatro años vas para el cuarto año en Europa ya, más o menos? Sí, 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 sería ya el cuarto, en realidad me fui más o menos en agosto o septiembre del 2016, así que sí, ya hace cuatro años. ¿Y el Tala siempre cerca, más allá de donde estés? No, sí, obviamente. Es la familia de toda la vida, de segunda casa, entonces estoy conectado a las 24 horas y relacionado con el club hasta el día de hoy. Mis hermanos siguen jugando ahí, mi familia sigue siendo todos los fines de semana, así que cuando vuelvo me siento obligada de comer todos los juegos en el club y ir a ver todos los partidos, entrenamiento, así que conectado siempre. Tigre, querido, cuando uno empieza a repasar tu cámara, ¿sos 90, clase 90? Ahí está. Sí. Éxitos a Cama de Tala. Sí, sí, la verdad que tuvimos la suerte de tener un buen equipo, siempre nos fue bastante bien de jugar a Niel, así que pudimos salir campeones varias veces y hacer un buen equipo que la verdad que la pasamos muy bien hasta el día de hoy, somos muy amigos y se haremos muy conectados todos. ¿Y algunos nombres de esa Cama de 90, más allá de que vos pudiste llegar muy lejos? Sí, la verdad que tenían muy buenos jugadores que no llegaron después de primera, pero chicos que han sido muy buenos jugadores y han hecho una gran carrera son como Cristian Acacia, Guillermo Alborici, Juan de Aro, Manuel Colasso, todos ellos llegaron a jugar en primera y después, bueno, hubo varios familiares jugando en plantel superior, pero una gran división. Bueno, campeones me contabas en M15, en M16 hubo ahí algo medio raro, que se quedaron con las ganas, M17 y M19, bueno, exitosa por todos lados, evidentemente. Sí, sí, la verdad que nos dimos el gusto y el placer de haber ganado varios años, de haber disfrutado la parte más linda, por decirte, de un jugador, porque jugar con tus amigos de toda la vida, de que sos chiquito y haber compartido tanto, son recuerdos que te quedan hasta el día de hoy y la verdad que estoy más que contento de haber hecho todos esos años con eso, ¿no? Ahora, Tigre, me sorprende un dato, charlando con vos en la previa, que te preguntaba cómo habías llegado al rugby, cómo habías llegado, bueno, a jugar en Tala, y bueno, me diste una respuesta que me gustaría que los que nos están viendo la escuchan, fue medio rara, cómo llegabas a jugar en Tala, ¿no? Sí, fue graciosa que, bueno, mi viejo en realidad jugaba al rugby, jugaba en jockey, jugaba en primeros jockey y todo, después también lo habían invitado a jugar unos partidos con la U, supo jugar, y bueno, nosotros de chico nos fuimos a vivir a Saldán, ahí cerca de Huarcalde, y bueno, nuestros viejos nos llevaron un partido, me acuerdo en Urca, que se jugaba a Tala Tablada, y nos dijo, elijan un club, y cuando sean un poquito más grandes, los llevo a jugar, así que bueno, nosotros vimos el Tala, que tenían una línea hinchada, que cuando entraban así en la rondita, encima creo que había ganado el partido, así que bueno, como que nos llamó mucho la atención el club, y dijimos que venimos a jugar el Tala. Así que bueno, después cuando fuimos un poquito más grandes, mi viejo nos compró la camiseta, me acuerdo, nos los llevo a casa, y como, empiecen, y así que empezamos el Tala. Pero tranquilamente, si hubiésemos vivido en zona sur, capaz que éramos jugadores de jockey, o si hubiésemos elegido tablada, capaz que terminamos la tablada, pero bueno, por suerte, terminamos el Tala, y estamos más que agradecidos y felices de la decisión que tomamos de chiquitos, pero decían un poco particulares y está bien. Y sí, sobre todo Tigre, porque cuando uno repasa la historia tuya, la de tu familia, sobre todo tuya y de tu hermano Aníbal, bueno, vino un montón de cuestiones, sobre todo exitosas en lo deportivo, también me imagino en lo que tuvo que ver con el grupo de amigos, bueno, y toda una historia que se fue extendiendo en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos la posibilidad de haber jugado mucho juntos y haber disfrutado al máximo lo que es la institución del club, más allá de jugar en primera, salir campeón con tu club, que es el sueño que creo que todo jugador tiene desde que empieza de chiquito de jugar en la primera de su club, salir campeón, y más poder hacerlo con tu hermano, con tu familia también, dentro del club, es algo increíble. Y después también nosotros hicimos una banda de música que conforma amigos del club, entonces mezclar gustos que van fuera del deporte con tus amigos también es algo que está buenísimo. Y hacerlo mientras estás dentro de un momento exitoso del club también es algo bueno, que creo que ayuda a que todo eso se impulse más todavía. Así que, no, la verdad que con el club siempre son los mejores recuerdos, y hasta el día de hoy la familia y los amigos. Tigre, cuando uno empieza también a repasar a Tala, Tala es como parecido por los que lo dicen y lo conocen, al Sikh, a Duendes, que viven en el club de una banda, o a Hindú, muy particular, ¿no? Con una mística, una entrega, un dar, sin esperar a recibir nada, que evidentemente se terminó reflejando deportivamente con esa camada gloriosa que consiguió un montón de cosas, la 70, ¿no? Sí, yo creo que no quiero ser muy patriótico en el sentido de hablar también de mi club, porque la verdad que no puedo ser objetivo, pero sí, desde chiquito te inculcan algo, que el amor del club, los valores que tiene el Tala es muy tradicionalista, y la verdad que se mama desde muy chiquito, y te hacen entender muchos aspectos fuera del deporte que te hacen una gran persona. Sé que es un poco, es la clásica, ¿viste? Que el rugby te da muchos valores, pero creo que el Tala es uno que hace mucho hincapié en el tema de los valores, la familia, el respeto, la soberanía, y creo que también eso es lo que hace grande el club, y se ve hoy en día tiene la mayor cantidad de socios de todo el rugby interior, entonces, quiero o no, por algo es, y no solamente la camada 70, la gran camada del Tala, sino también tuvo en los 70, salió 10 veces consecutivo campeón, y tiene una historia desde el inicio muy grande, y es un club que, como te enseñan de chiquito, tenés que dejar la camiseta siempre un escalón más arriba del que la recibiste, y es tal cual, así, y hay que dar, 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 y creo que después el club te devuelve con tantas otras cosas, como amistad, familia, que van mucho más allá de lo económico, o de algún otro interés. Tigre, y ya, digamos, desde chico, ¿eras fanático del rugby, esto de jugar en la primera de tu club, ya cuando empezaste a jugar en la primera de tu club, ¿ya querías más, o fuiste viviendo cada momento deportivo como se te iba presentando? Nosotros en casa siempre fuimos muy deportistas, de chico siempre hicimos mucho deporte, y es más, cuando empezamos a jugar el rugby, desde los 8 o 10 años con mi hermano, y después más chico, también cuando empezó a jugar, siempre hicimos varias actividades, y siempre fuimos muy competitivos, de querer ganar, siempre, desde chico, siempre tuvimos la ilusión de jugar en la primera, obviamente que te toca disfrutar cada año en su momento, y si te toca jugar en el jueganile, jugar en el jueganile, pero siempre con la ilusión de jugar en la primera de tu club, obviamente que después cuando jugás en la primera de tu club, que lo jugás en un seleccionado, y después a nivel nacional, y así sucesivamente, pero sí, la verdad que éramos muy fanáticos desde chiquitos, el tema del club, del rugby, siempre muy presente. ¿Y cuándo te tocó ponerte por primera vez la camiseta de la primera del Tala? La primera del Tala, me acuerdo que fue en el año 2010, un partido contra Crai, en cancha del Tala, había jugado varios amistosos, me acuerdo de primera temporada, también en 2009 había jugado un partido de mi, pero oficial, me acuerdo que fue contra Crai, en la cancha del Tala, con peor del interior, si no me equivoco. Y después de ahí en el 2011, ya te cansé un poco más, y ya conseguís tu primer título con Tala, ¿no? Sí, después ya varios de nuestra cama, de nuestra edad más o menos, nos asentamos primero rápidamente en el 2011, y jugamos todos los partidos, y me acuerdo que salimos campeones, bueno, con partidos en el Chato, con un traje de cote en la bandera, en otra tabla, así que imagínate, nosotros teníamos 20 años en ese momento, 20, 21 años, impresionante, increíble, primer año en primera, ya salió campeón, una experiencia inolvidable. Ahora, ya habías vivido tres temporadas, o tres acercamientos, protagonistas en los Pumitas, ¿no? Habías jugado con tres camadas distintas en los Pumitas. Sí, nosotros, en la camada 90, habíamos hecho un partido amistoso con Inglaterra en 2008, después yo jugué con un año menos, con el 89, el sudamericano, que fue en Córdoba, me acuerdo, y bueno, después del año siguiente, jugué también sudamericano con mi edad, después me quedo afuera del Mundial, y cuando me llaman de nuevo para ir al Mundial, tuve un problema, me golpeo jugando con el club, y me rompo el menisco, y no pude ir al Mundial, pero sí, desde el 2008 al 2010, digamos, todos los pasos de la carrera para llegar al Mundial, los Pumitas, ¿no? Y te queda una grata sensación y recuerdo de haber sido Pumita, de lo que significa por la edad, digo, ¿no? Porque después te iba a terminar marcando, llegaste más lejos, ya vamos a estar repasando a Oló, y habla, la selección de Córdoba, los Pumas 7, Argentina 15. Sí, sí, en ese momento, a esa edad, era como lo máximo que podías aspirar, y era como un regalo, un sueño, y la verdad que era también un poco una responsabilidad, porque era el sueño de todos tus amigos, de vestir en ese momento, representar a tu país, así que lo pude disfrutar muchísimo, y hasta el día de hoy me quedaron muchos amigos de distintos clubes, de distintas provincias, que todavía tengo contacto, y sí, fue una experiencia muy buena. Tigre, y después, a medida que fuiste alternando en la primera etala, te llaman a la primera, al seleccionado mayor de Córdoba, que también tuviste un paso importante, por lo que significó esos años del seleccionado de Córdoba, ¿no? Sí, jugamos bastante, sobre todo, yo los primeros pasos en seleccionado de Córdoba, lo hice con el Seven, que por suerte tuvimos una camada muy exitosa, que fue la llamada dorada, que por suerte pudimos ganar el Seven de la República, que hace muchos años que no se ganaba con Córdoba, y ahí formamos un equipo con unos lazos de amistad muy muy fuertes, que está el día de hoy, nos seguimos viendo cada vez que podemos, hacemos asado, hacemos videollamadas, se hacen todavía, después de tantos años, así que la verdad que eso fue como un impulso, un trampolín, después para llegar a los Puma Seven, y a otros seleccionados, y también para volcarlo al club, después cuando volvimos, pero sí, con el seleccionado de Córdoba, los primeros pasos fueron con el Seven, y después, bueno, ya con el mayor también. Y con el mayor fuiste también campeón argentino, un logro de Córdoba, bueno, venía alternando, pero tuviera una continuidad importante, de ser protagonista, en el seleccionado, digamos, en el campeonato argentino, Sí, sí, creo que, por lo menos, todos esos años que nosotros, que también tocó jugar en primera, en Córdoba, había un nivel muy, muy alto de jugadores, y la verdad que, que era un privilegio, y también era, era bastante difícil jugar dentro del seleccionado de Córdoba, porque era bastante competitivo, había muchísimos jugadores, y, y la verdad que, que teníamos un, un gran equipo, y, y se lograron muchísimas cosas, tanto en el seven, como en el mayor, y, y, y todo lo que disputaba Córdoba, siempre era muy competitivo, así que, la verdad que, tuvo una época, muy buena el rugby de Córdoba, en ese momento, ¿no? Tigre, y algo otro, que no es por ahí menor, es que también, a vos te tocó compartir mucho, con tu hermano, con Aníbal, son dos años de diferencia, vos sos más chico que él, pero digo, te tocó también, vivirlo en carne propia, con tu hermano, que, no pasa todos los días, ¿no? Sí, no, nosotros, la verdad que, tuvimos la, la, la bendición de, de haber compartido tantísimo tiempo juntos, porque la verdad que, compartimos el club, todos los días, después, jugamos en sección de Córdoba juntos, hicimos, circuito mundial juntos, la verdad, íbamos al plagar juntos, tuvimos, compartimos muchísimo, y, algo que, impensado, si lo, si te lo pones a pensar, de, 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 de chico, así, guau, es algo, increíble, que lo, lo, creo que lo, lo disfrutamos al máximo, y, y el día de hoy nos recordamos, decir, mirá vos lo que hicimos, lo que vivimos, somos unos privilegiados, y, claro, y sí, la verdad que compartir todo eso, con tu hermano, y tantos años, y tantos partidos, y tantas experiencias, es, es algo fuerte, y lindo también. Tigre, y, ¿cómo se comparte con un hermano, toda la experiencia de viajar, de conocer el mundo, de jugar en la primera de tu club, en el seleccionado, vestir la camiseta celeste blanca, ¿eso se traslada a la casa, o por ahí, para hacer un impas, prefieren no, o se convive todos los días con eso? Y nosotros siempre tuvimos una buena relación, desde chico, la verdad que, obvio que ayuda eso, y también compartimos amigos, y muchas cosas en común, no solamente dentro de la cancha, y las giras que hacíamos, o los partidos, sino que, compartimos, bueno, en su momento la banda, después sus amigos, eran mis amigos, mis amigos también eran los suyos, entonces, la relación fuera de la cancha, era muy buena, y eso también llegaba, que se viera dentro de, de la cancha, que la conexión que teníamos, era bastante grande, pero bueno, por suerte siempre tuvimos, una muy buena relación, hasta el día de hoy. Tigre, y cuando los llaman a los Pumas Seven, a los dos, dentro de todo el circuito que vivieron, que me imagino que, es una gran, una gran alegría para ustedes, por vestir la que visita Celeste Blanca, a nivel internacional, jugaron un Mundial de Seven, que tampoco, no sé cuántos hermanos, jugaron un Mundial de Seven juntos. Sí, la verdad que son pocos, pero, pero sí, 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 la verdad que, eso fue una de las máximas cosas, que, que pudimos lograr, y, y también es un logro propio, un logro de la familia, del club, de un montón de gente, que, que desde el principio, siempre nos ayudó, nos apoyó, y, porque no es fácil, también, llegar, imagínate llegar uno, llegar dos, todavía es mucho más difícil, la verdad que, como te digo, lo disfrutamos, y hasta el día de hoy, lo recordamos, y decimos, qué groso, qué bueno, y qué agradecido que estábamos, pero sí, fue una experiencia espectacular, haber hecho toda la preparación del Mundial, y llegar hasta, hasta, a consagrarlo con eso, fue, fue una experiencia, increíble. Lo de Moscú, en 2013 fue, ¿no? Ese Mundial. Ese Mundial que jugamos. Tigre, y, y por ahí, cuando repasas con él, si bien por ahí uno pareciera que es todo, alegría, felicidad, hubo momentos por ahí, que había que apoyarse unos con el otro, o por qué uno no venía jugando tanto, o por qué el otro sí, o por qué los dos, ¿cómo, cómo era esa convivencia, digamos, de la cosa? Obvio que, toda carrera deportiva, y no deportiva, en toda la vida, siempre tener momentos duros, porque tener que pasarlo, sacrificio sobre todo también, nosotros decimos, sí, salimos campeón del Talas, jugamos en seleccionado, todo, pero todo lo que hemos dejado de lado, todo lo que hemos sacrificado, es mucho, en Chile, más lejos, el primer año, el primer año de Seven que yo hago con Argentina, él lo llama, pero no puede ir, porque tiene el problema este con el tema de la suspensión que le habían dado en Córdoba, por el conflicto que había pasado con el chico de Atleti, pero bueno, estuvo un año, sí que no pudo jugar, después que le salió de la suspensión, entró de nuevo jugado, o sea, que tuvo un año, pobre, viéndolo de afuera, después yo también, tuve una lesión grande, que tuve que estar fuera de la cancha bastante tiempo, mucho más adelante, 2015, cuando rompo el tobillo, entonces son muchas cosas que también te tenés que sobrepasar para poder llegar a disfrutar mucho más los momentos lindos que te tocan a vivir, como jugar un mundial, salir campeón en tu club, o simplemente jugar un partido como todo, entonces la verdad que en ese sentido, sí, hemos tenido momentos muy buenos, como hemos tenido momentos malos que se pasan y después se disfrutan mucho más los buenos que los malos. ¿Está bien calificar o cómo está clasificado el 7 argentino que pareciera que es una cultura que no ha cambiado? Porque pareciera que cuando llegan los Pumas 7, hay muchos que han utilizado los Pumas 7 de trampolín para Argentina 15, Pampas, después los Pumas, de hecho, ahora que están en Jaguares han pasado por el 7, pero es como que te encuadran mucho cuando estás en el 7, ¿o no? Sí, lo que pasa también es que cuando nosotros empezamos el pláder, fue el momento, el primer paso del pláder, que como que estaban dando una estructura al rugby argentino, y lo usaban mucho al 7 en su momento para formación de jugadores, entonces por ahí no te podés terminar a sentar en un equipo, porque iban cambiando bastantes jugadores que iban probando, y otros lo hacían mechar en el 7 para después mandarlos al 15. Hoy en día, capaz que ya si sos jugador del 7, te encuadran más para ese lado, te hacen contrato de jugador del 7, y tal vez no te proban tanto en el 15, o te encasillan más. Y también porque va cambiando el rugby, por ahí necesitas llevar un equipo más competitivo, y más dedicado del 7. Pero en su momento nosotros, sí, así hemos jugado 7 al principio, después lo han mandado los Pampas 15, yo terminé jugando en Argentina 15, entonces era un poco que iban como probando, íbamos, no sé, íbamos como... ¿Alternando? Haciendo como carrera dentro del hogar, por eso de alguna manera. Pero sí, nosotros hemos jugado bastante 7. ¿Vos sabés que a Rod Roura le pasó también esto de que por ahí uno dice, pero cómo se cansó del 7, de viajar tanto, pero pasa, te podés cansar, es lógico o no. Sí, sí, cada uno en particular puede decidir qué hacer, o sea, obviamente que por ahí a lo mejor te puede gustar muchísimo el 7 y jugar toda tu carrera 7, como ha hecho, no sé, el Nero Rebol, que ha hecho una carrera espectacular, y por ahí, no sé, a lo mejor te gusta jugar un poco 7 y después decir, no, la verdad que no quiero jugar más, porque quiero aspirar al 15, o, no sé, depende qué le gusta a cada uno y cómo se va sintiendo cómodo, porque a veces que una vez que da toda la vuelta al circuito por ahí querés experimentar otras cosas, o te das cuenta que por ahí el 7 no es un juego que les guste todo, y que hay que hacer un sacrificio, la verdad que casi inhumano para estar al nivel todos los años para poder jugar, pero, pero bueno, en mi caso, la verdad que lo disfruté al 100% y estoy totalmente agradecido de todos los años que hice ahí, de lo que pude vivir, jugar y conocer, y que también me ayudó muchísimo para formarme como jugador para el 15, porque, quiero no, el 7 también te hace pulir muchas destrezas, que por ahí con el 15 no te da la posibilidad de explotarlas al máximo, de entrenarlas tanto como lo entrenas cuando entrenas C, así que, en ese sentido, está bueno también jugar C. No, te hacía referencia a lo del Corrado Rauro, porque también Corrado como que en realidad quiso manifestarle que él quería, como vos también decías, me gustaba, me gustaba, o tenía pensado saltar, hacer un salto a Argentina 15, ¿eso es posible? ¿Lo hablas con los entrenadores? ¿Cómo, cómo es ese, ese, ese traspaso de un circuito, de una etapa a la otra? Sí, no sé cómo ahora ha sido el tema de él, lo que, lo que a mí también me pasó en su momento era que ya había jugado mucho Seven y bueno, la verdad que ya me dan ganas de probar un poco más el tema de 15, de ver si tenía una posibilidad más arriba o en su caso también probar de irme a jugar afuera porque era un sueño que tenía de toda la vida, una buena idea que me hacía de que podía estar bueno y que lo quería hacer, así que bueno, en su momento también hablé con los entrenadores y dije, mira, me había, me había llegado también una propuesta para venir a jugar afuera y en su momento pregunté, mira, la verdad quiero saber si me van a tener en cuenta para el 15 para ir un poco más arriba o si puedo ir tranquilamente a jugar afuera porque me gustaría empezar a aspirar un poco otra, no, no aspirar, sino que probar o vivir otras experiencias como ir a jugar afuera a nivel profesional y ver y probar otros niveles, otro país, otra cultura y demás. Claro, y bueno, y con Argentina 15 jugaste en el 2015 en esa época, en ese año, ¿no? Más o menos. Sí, yo juego un torneo que se arma en Uruguay con Argentina 15, con el 2015 si no me equivoco, sí, 2015. Sí, y después de ahí jugaste poco, jugaste ese año y aparece la propuesta de jugar a Europa. Sí, yo juego en 2015, ese torneo, vuelvo, jugando con Nacional de Clubes, con Tala, me rompo el tobillo, así que estuve parado un par de meses, me logro recuperar bien para la fase final de Córdoba, que salimos campeones ese año también y después del año siguiente me sale la propuesta para ir a Francia y ahí ya tomé la decisión de venir para acá que en el 2016, a fines de 2006. También tuviste una situación medio extraña porque te habían ofrecido para ir a Perpignan. Sí, sí, eso fue otra historia mía, medio bizarra. En realidad que fue a fines de 2015, en diciembre, me llaman para ir a hacer una prueba, voy 15 días, estoy entrenando con el equipo, me acuerdo que el entrenador era François Gélez, él estaba bastante convencido que me quedaría en el equipo, me dijo, mira, la verdad que te animo para que te adapte y demás y bueno, después nosotros entramos en una semana de vacaciones que el Pro 2 tiene 15 días de vacaciones en Navidad, en teoría yo volví a Argentina y después para pasar la fiesta y después volví para salir al campeonato. me hace una especie de propuesta en ese momento y cuando yo tenía que tomar la decisión si me quedaba o me iba el presidente del club, bueno, antes de este suceso que te voy a contar ahora, la última semana que yo estoy ahí, al presidente se le muere la madre, entonces como que no podíamos hablar tanto del contrato y de esas cosas porque había tenido este problema, después cuando ellos me dan la propuesta y yo me estaba volviendo, él en memoria de la madre va a un parque de diversiones que él no quería ir porque la madre siempre lo quería llevar, no sé bien cómo es la historia, sale despedido en un juego de diversiones y no sé con qué pega con la cabeza, no sé qué le pasa, queda en coma por un mes, o sea que se cayó toda la negociación, no pude firmar y nada, imagínate, no tenía presidente, encima está en un momento que están perdiendo varios partidos, así que cuando me llamó mi agente yo no lo puedo entender, le digo a mí, seguramente no me voy a creer lo que te voy a contar pero el presidente está en coma, me dice, si abrí todos los sitios de internet o todos los diarios que están hablando de eso, pero esto pasa en las películas, no puede ser que me esté pasando a mí hoy, me dice, sí, sorry, pero no, ya está, así que bueno, pasó, al final no fui, por algo no tuvo que ser y bueno, dejó más adelante el AC2 salió lo de lo de Angoulême y la verdad que bueno, terminé yendo y más que feliz. ¿Cómo es jugar en la Pro de 2 de Francia? ¿Difícil? La verdad que es un nivel muy profesional, muy físico y hay grandísimos jugadores, la verdad que el entorno también está muy bueno, en el sentido que son estadios llenos de gente, el francés también es muy muy fanático, entonces durante toda la semana se vive realmente el rugby de una manera que es difícil de entender porque porque en Argentina lo vivimos solamente con el fútbol, en cambio en Francia el francés es muy fanático y el nivel del Pro de 2 también es muy profesional, entonces es un gran torneo para jugar. Y por lo que me contabas, tuviste un primer año bueno, jugaste mucho, hiciste muchos tries y de rompirraje desapareciste, Tigre, o sea, no apareciste más ni siquiera en el plantel diario de jugar, claro. Sí, sí, la verdad que llegué, tuve la posibilidad de jugar todos los partidos hasta el fin del campeonato, estaba contento, cómodo y me ha ido muy bien, había hecho jugar y la verdad que estaba contento y bueno, me quedaba un año más de contrato, así que seguí en Angulem y ya se ve que al entrenador no le gustaba tanto mi perfil o no sé, después me hizo jugar más, así que estuve un año sin jugar y de pasar a tener un año muy bueno vas a estar súper contento a no pasar de no jugar ningún partido que bueno, estas son las cosas del profesionalismo que te puede pasar, ¿no? que no depende solo de vos también, sino de tener que entender que son otros intereses y que si a un entrenador le gusta a otro jugador va a jugar el otro y tenés que esperar, no es tu club, no es el rugby mateo y bueno, también cuando hablábamos viste de que son los momentos difíciles que son los que tenés que pasar y los tenés que vivir para después disfrutar los otros momentos que te tocan vivir de alegría o vivirlos mucho más intensamente, que gracias a Dios puede revertir a ese año mal año que tuve de poder venir acá en Italia salir campeón con el club y toda la historia pero creo que parece un momento difícil donde más cabeza hay que meter y lo más difícil es de pasar. Uno por ahí piensa Tigre que cuando ustedes van afuera o la cantidad infinita de jugadores argentinos que están en el exterior que es todo color de rosa que juegan al rugby y les gusta mucho lo que hacen cobran para colmo imagínate tienen auto, casa, viven en lindos lugares pero este año en Francia debe haber sido complicado o sea cómo fuiste alternando los días para que pasaran lo más rápido posible. Sí, la verdad que no es tan fácil como se ve tenés presión constante de que tenés que estar al 100% dispuesto para jugar que cada vez que jugás tenés que jugar bien está bien te pagan por hacer lo que te gusta y me siento un privilegio eso no te lo voy a negar pero pero también tienes un momento duro y difíciles ¿no? porque tenés que pensar que son 50 pibes que todos quieren jugar y están todos solamente dedicados para para hacer eso así que así que la verdad que bueno es duro no es tan fácil como se ve pero pero sí es una presión extra que tenés que tenés que saber llevarla ¿no? y mantener la cabeza en el juego en tu entrenamiento y hacerlo lo que va fuera de del deporte también bien de dormir bien comer bien y mantenerte siempre al momento bien al momento de jugar porque tranquilamente a mí no me tocó jugar pero si hubiese bajado los brazos me hubiese vuelto cordo y listo pero no traté de mantenerme al nivel y hasta el momento que me toque jugar como como me tocó después cambiar de club y tratar de seguir manteniendo el nivel que tenía antes o tratar de superarlo dice toque orlando que se conectó dice el tigre canta muy bien que se canta un tema en vivo es negro le mando un saludo negrito un gran gran compañero de cuarto me acuerdo que teníamos lindas charlas de café en Uruguay fuimos compañeros de cuarto así que no no tenemos un lindo momento con el negro es una persona muy 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 graciosa esta joyita y la verdad que yo no canto bien canto muy mal y por eso lo dice ah está bien está bien tigre ¿y dónde fuiste compañero con Tostó? ¿dónde viene la relación con él? Tostó un gran jugador de Seven hemos jugado hemos compartido un momento de Seven me río porque él sabe una historia que hemos tenido en Seven creo que todo lo que compartimos se gira hasta el día y no lo acordamos pero sí compartimos Seven el circuito mundial y después compartimos también Argentina 15 después se me fue a un negro un poco ya jugó en los Pumas jugó mundial y todo pero sí eso hemos jugado después hemos jugado en contra obvio el concesionado de Tucumán o Córdoba no sé si con Gucapuca nos hemos cruzado me parece que no pero sí eso es lo que debemos compartir Tigre y bueno después viene Calvizano que ya en Italia quizás por allí con otras ganas con otro entusiasmo y otro interés bueno pudiste salir campeón con Calvizano ¿no? Sí creo que fue una un acierto y también una alegría el año que pasé después del duro de Francia salió esta propuesta de Daniel Calvizano la acepté automáticamente porque sabí que era un club grande de Italia con historia que siempre peleaba el campeonato y bueno me había hablado con varios de los chicos y Gucapuca Cavalier sobre todo fue uno de los de los que hizo fuerza para que yo pudiera llegar así que así que bueno llegué pude jugar todos los partidos mucho y después salimos lo consagramos con salir campeón y que fue una una experiencia impresionante pensaba salir campeón fuera de tu país y de tu casa fue una la verdad que una experiencia inolvidable que la pudimos vivir el año pasado pero sí fue un gran año y encima pudiste jugar la Copa Europea la Challenge que también tuvo bueno porque por los rivales te enfrentaste con ex compañeros como Facundo Higiena en Leicester sí este año jugamos la Challenge con el Lilliano porque el año pasado habíamos ganado como salimos campeones estábamos clasificados para jugar la Challenge así que jugamos contra Leicester contra contra Po de Francia y contra Cardiff así que sí fue una experiencia impresionante aparte pensaba que a Chuchín lo conozco de que es chiquito así de que tiene cinco años porque es compañero de división de mi hermano más chico Martín así que bueno después terminamos jugando en Leicester junto en un estadio lleno de gente compartir cancha fue increíble a mí me tocó ser capitán en ese partido así que imagínate que más que content es un pilar fuerte en un mano a mano sí es un jugador la verdad que tiene un futuro y una carrera todavía que tiene muchísimo por crecer y creo que le está siendo increíble en Leicester es uno de los mejores lugares en el mundo en el que puede estar hablando de infraestructura club y jugadores porque es increíble el jugador que tiene y después en el partido sí nos cruzamos nos cruzamos más nos cruzamos dos veces en un rack que me fue a limpiar que nosotros pegamos la perota pero me entró que todavía tengo el video hasta el día de hoy me acuerdo tuve una semana con Torticoli y después en el segundo partido yo me había cortado me estaba yendo y me lo encuentro de frente así que dije acá no puedo que no pegamos ninguno flojó nos le dimos de frente pero y ninguno fue para atrás fue el orgullo al 100% así que no estuvo lindo ese cruce estuvo bueno Tigre ya para terminar y dejarte tranquilo cuando miras tu carrera para atrás hablan de que el rugby por ahí hay muchas amistades hay algunas personas que te marcaron que por ahí te gustaría recordarlas en el sentido de amistad sí que la persona me terminó ayudando en este momento en este otro que te marcan que te ayudan a salir del pozo que te acompañen en los momentos de felicidad sí sí sin duda primero que nada la familia creo que hace el sostén más grande de todo y a la primera que le hay que agradecer sobre todo a mi vieja a mi hermano a mi viejo bueno todos creo que se llevan el gracias más grande después sí creo que decir una o dos personas sería injusto porque son tanta la gente con la que he compartido la que he vivido tantas cosas y la que le tendré que agradecer porque todos en su momento han vivido un momento que he vivido grandes momentos de amistad y de compañerismo dentro del rugby sea los compañeros que tuve en Francia los argentinos los argentinos que tuve en Calvizano mis compañeros de división mis entrenadores tanto juveniles infantiles y en primera que la verdad que como te digo sería un poco injusto nombrar dos o tres pero tendría a tanta gente que agradecer Dice Bordoli si no me nombra se pudre Bordoli un gran persona un gran amigo la verdad que será gran jugador sobre todo gran acariciador de palo más sería el término pero la verdad que con él salimos campeón el año pasado en Calvizano jugador de Olivos ahorita en Inglaterra pero sí un gran será y la última que te hago así que tranquilo ahí está está famo que no se pudre nada y la última que te hago alguna camiseta particular que recuerdes se lo pregunto a casi todos porque siempre se desprende alguna historia alguna camiseta en particular que la tengas bien guardada o que la recuerdes con mucho cariño tengo la la 13 del 2011 cuando salimos campeones por primera vez con el Tala esa sí la tengo guardada después las otras que me hice el Tala las he regalado todas cada vez que terminaba el año salimos campeones agarraba el bolso entero y se le tiraba hacia lo más chico el club pero esa es la única que tengo guardada después la otra también que tengo guardada es la del Tala cuando salimos campeones la de la 70 nacional de clubes esa que es un mega vintage esa la tengo guardada después todas las otras del Tala las he regalado todas a la gente del club y a mis amigos después de 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 la tengo guardada la de como salimos campeones del del nacional de de la república perdón de la república esa la tengo guardada y después también la del mundial que jugué con mi hermano con los Pumas 7 y y bueno obviamente una de de cada equipo que jugué afuera bueno bueno Tigre agradecerte la verdad este contacto siempre está bueno conocerlo a ustedes que si te lo voy a educar para que me imagino que servirá como para bueno recargar pilas mirar el objetivo que se viene por delante y bueno agradecerte por realmente estar atendido y bueno por siempre representar también a Córdoba y todo lo que nos ha tocado afrontar muchísimas gracias Martín la verdad que ha estado muy buena la entrevista y bueno te deseo lo mejor y esperemos que esto pase rápido para poder volver a a realizar lo que a todos nos gusta y sobre todo a nosotros para volver a jugar y volver a sentirnos plenos adentro de un campo de rugby bueno abrazo grande y gracias por todo y que sea con éxito todos los segundos por delante muchas gracias igualmente a ustedes abrazo grande la palabra de Pancel que bueno nos contó un poco de su historia en el rugby de bueno de esconder el chico en el TARA en la primera de su club también en la selección de Córdoba la punita la puna 7 bueno una rica historia que hoy la está disfrutando en el rugby italiano obviamente parado como todos pero bueno la verdad que espero que haya gustado como nosotros esta nota con el Tigre gran persona gran jugador y sobre todo que se nota que por lo menos está disfrutando de lo que está haciendo te comento que este miércoles vamos a estar hablando con Jerónimo de la Fuente el capitán de Jaguares que nos va a estar contando también del presente de la franquicia en este parate obligado y bueno veremos que nos dice Jerónimo de la Fuente sobre sobre un poco de la Fuente 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 Gracias.